Buenos días, voy a hacer una breve presentación porque creo que ya estamos medio retrasados con los tiempos. Yo soy Carolina Guerre, la General Manager de LAC-TLD. LAC-TLD es la organización regional que representa a los CSTLDs o GTLDs con algún interés específico en la región de América Latina y el Caribe y tenemos además un buen contingente de miembros afiliados de la región de Iberoamérica. LAC-TLD se constituye en el año 98 con las discusiones del International Forum for the White Paper, esas discusiones que tuvieron lugar para la creación de ICANN. Surge como una organización en sus orígenes bastante informal, pero se constituye formalmente en el año 2006 y con sede en Montevideo desde entonces. Tenemos una composición de membresía, como les comentaba antes, con dos categorías de miembros asociados que representan a los CSTLDs de la región de América Latina y el Caribe y afiliados que son CSTLDs de otras partes del mundo y GTLDs. Básicamente, LAC-TLD hoy representa entre 9,5 y 10 millones de dominios mundiales. Esto es un dato bastante interesante, estamos creciendo mucho en cuanto a la representación de los CSTLDs más grandes del mundo, gracias al punto CO, diría que hoy tenemos un salto del 2011 al 2012 interesante, estamos ingresando ya a ser 4 de los principales 20 CSTLDs más grandes del mundo, son miembros de LAC-TLD y está hablando también de una fortaleza y un crecimiento de los CSTLDs, a pesar de que nos encontramos en un momento de retos importantes, como vamos a ver al final de esta presentación. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos de LAC-TLD? Y el principal objetivo es el desarrollo de capacidades institucionales, constituirse en un foro de intercambio de experiencias, de información y de conocimiento entre los TLDs asociados. Es interesante pensar que existen únicamente poco más de 250, 251 CSTLDs en todo el mundo, es decir, existen sólo 251 organizaciones que comparten estas características a nivel mundial. Entonces, las especificidades de los CSTLDs como organizaciones son realmente muy interesantes, o sea, son organizaciones que tienen que aprender mucho de un ecosistema muy nuevo a la vez que muy cambiante. Las actividades que realizamos desde una organización regional como el LAC-TLD, básicamente se comprenden dos formas. Los talleres que estamos realizando en nuestro taller de políticas en el marco de la reunión del ACNIC, como suele ser tradicional. Nuestro taller de aspectos técnicos, que es probablemente uno de los espacios más importantes de formación y capacitación para los técnicos de los CSTLDs de nuestra región. Los talleres de aspectos económicos, que se están volviendo cada vez más centrales para pensar en el desarrollo y la sostenibilidad de los CSTLDs. Y los talleres de aspectos legales. Parte de lo que encontramos como estos desafíos que presentan los CSTLDs están asociados a sus orígenes institucionales mismos. O sea, los CSTLDs se reconocen y se constituyen más o menos formalmente a partir de una normativa, la RFC 1591 del año 94. Y es, digamos, de los pocos documentos legales que tenemos para establecer normas y pautas básicas de funcionamiento para todos los CSTLDs del mundo. Los CSTLDs no solo deben atender a los aspectos legales y de su entorno en el país en el que están administrando un espacio de dominios territoriales, sino que además deben garantizar el funcionamiento técnico básico, deben de tener capacidades técnicas instaladas como para garantizar la estabilidad, la seguridad, la resiliencia de sus espacios de nombres de dominio. Un segundo reto o responsabilidad de los CSTLDs que vemos que desde el año 2010, perdón, 2011, y lo estamos viendo en este año, es la apertura, un cambio dramático de la situación del espacio de nombres de dominio a nivel mundial con la apertura a nuevos TLDs o los nuevos GTLDs que están siendo impulsados por ICANN y además de los que ya se presentaron y los que vayan a quedar definitivamente, nos vamos a encontrar muy probablemente con nuevas iniciativas de nuevas aperturas de GTLDs. Esto evidentemente cambia el ecosistema, cambia los actores de la competencia, cambia las formas en como los STLDs tienen que pensarse a sí mismos en un espacio que es mucho más, cada vez mucho más diverso y fragmentado en cierto punto, pero con algunos actores muy relevantes y que podemos decir también que están muy concentrados en la industria y tenemos que pensar que nuestros STLDs tenemos afiliados y asociados que tienen 1.500 nombres de dominio y tenemos otros que tienen 2, 3 millones. Entonces, nuestros STLDs atienden y comprenden este diverso rango de organizaciones que todos están enfrentados a trabajar y a competir en este nuevo ecosistema que se está desarrollando. La búsqueda de la estabilidad operativa y de la sostenibilidad de la organización está muy relacionada con lo que les comentaba el primer punto, pero resulta el papel, digamos, clave y principal y es probablemente el rol más importante al que un STLD le debe un servicio público, tal como dice también la RFC 1591, a su comunidad local. Y por último, el pensar que el STLD no solo debe atender y no solo debe mirar y trabajar con aquellos actores que están comprendidos en su espacio territorial, sino que el STLD se constituye como un nodo de las políticas globales del DNS y su aplicación a nivel local. O sea, el STLD tiene que estar capacitado, tiene que poder dialogar, tiene que poder implementar políticas generales que se implementan y que se llevan adelante en la IANA, discutir en resoluciones de la IETF, estar presente o tener capacidad de informarse a partir de las reuniones de ICANN. Entonces, el reto de la comunidad, de los STLD es de servir a la comunidad nacional de Internet, pero también atendiendo a los desafíos de la comunidad global, garantizando una Internet única y simples en algún punto, es algo que también los desafía como organizaciones y que todos los administradores de los STLDs conocen bien lo que implica, digamos, este trabajo. Estamos, entonces, enmarcando nuestra perspectiva estratégica, nuestra perspectiva de desarrollo y las acciones que queremos llevar adelante, profundizando en capacitación, profundizando en información generada por el espacio del ecosistema institucional de Internet en América Latina, que como señalaba Raúl, tenemos una región que es muy interesante las sinergias y la cooperación que se ha logrado obtener en esta última década. Y sí consideramos también que debemos y podemos ir por más trabajando para tener información, para tener una dimensión, digamos, de las políticas, de hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir, fortaleciendo lo que ya hemos hecho desde los orígenes de Internet en América Latina. Y eso es todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.